Bueno gente, como ya estoy estando en la universidad y ya estamos llevando nuestros primeros proyectos y uno del que mas me intereso era de, por ejemplo, de molir un cráneo pero este ya lo tenia desde hace un chingo, bueno un tío me lo presto este cráneo y también había comprado un cráneo de este material, es plástico y esta mas ligero que el del yazo que es el que les mostré anteriormente, este lo compran en nopal y le salio bien barato el otro no recuerdo en donde lo compran, pero lo tuve este lo vamos a dejar aca, a lo que va ahi, en la clase de técnicas de identificación forense se compro un cráneo de unicel y se fordó en plastilina asi esta, pero se debe de como lijarlo o algo asi por el estilo, darle forma, pero si me da miedo de regarlo o no se como lijarlo, y hacerlo en la forma de cráneo de hombre a ver como se me ocurre antes de irme a la universidad y tambien había comprado algo en amazon, pero no me fijé del tamaño que fue este tapete, este mousepad, pero la verdad si esta muy grandote y pues yo lo creia para mi escritorio, pero lo malo es que esta muy grande osea mi idea era de poner esto, ahi donde se ve mi teclado ya que lamentablemente este mousepad que tengo ya dio lo que tenia que dar y ya no aprende los Rdgb pues ni modo, a ver si ya para la para mañana o el viernes me incrego uno de estos ya mirei en amazon, ya me busque bien y la verdad el otro, abarca desde aca hasta aca, pero mi idea era de ponerlo aqui y esta por aqui este maltratado del teclado lo bueno que ya mi tarjeta de crédito ya le estoy bajando mas a la cuenta que en 1667 por ahi para lo que le cheque y ya que baje mas a ver si en el futuro me animo a comprar un escritorio de forma de escuadra mas espacioso y ahi si podria poner ese tapete pero por el momento ese todavia sirve en las luces no me importa tanto solamente para que le de mas estetica que se ve mas chido mas chevere pero ahorita lo que hace falta es comprar una bomba para el agua ya que es la que tenia mas ya ya dio lo que tenia que dar lamentablemente ya que ayer me queria bañarte saliendo de la universidad lo bueno que ayer sali temprano porque no se adelantaron la ultima hora pero si me quede bien aguitado de porque ya no caia agua y todo por la bomba pero no modo cosas que pasan bueno que ahorita ya iria a comer a hacer de todo termine ahi de hacer unos apuntes de la universidad de diapositivas de criminalistica digo de criminologia y espero que igual hoy nos adelante en la ultima hora para salir temprano pero a ver que pasa bueno gente ahorita voy a comer y seguire viendo aqui unos videos de unos youtubers que estan muy interesantes de sus videos a mi me gustan se llama jordan mater yo no sabia que ese señor es fotógrafo y es interesante y pues a ver si veo mas videos de el para darme tips de fotografia que tambien es a lo que me quiero dedicar la fotografia y por eso me metia a la criminalistica para fotografia forense y ahi darme tips aunque sea para fotografiar muertos pero eso lo puedo implementar para fotografia de modelaje o de paisaje que es lo que mas me gusta lo que mas me quiero dedicar bueno voy a comer y a ver si mas al reto antes de irme hago un directo en youtube bueno nos vemos en un siguiente video bye bye y y